¿Este mapa no era así? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿lo cambiaron machine? Oye, soy hacker o qué pedo. Sí, un pedazo re que increíble. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en el video del día de hoy, por obvias razones, no puedo gritar, no puedo alzar la voz porque son las 3 de la mañana a la hora en la que estoy grabando este video. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera partida y les voy a seguir contando toda la historia del por qué estoy grabando a esta hora. Y bueno chicos, el motivo es muy, pero muy sencillo. Tengo mala suerte. Bueno, les voy a explicar mejor. Hoy por la tarde, hoy 14 de febrero por la tarde, me llegó un correo de mi compañía de internet en el cual decía que el día de hoy, 15 de febrero, o sea, hoy ya son las 3 de la mañana, entonces 15 de febrero, alrededor de... por la tarde, o por la mañana tarde, no sé, o sea, algo así, iba a estar... Oye, ya puedes dejar de verme, ¿no? O sea, te puedes ir para el medio y ya... O sea, me pones nervioso que me estés viendo todo el rato. ¿Te puedes ir para allá? Bueno, mi telefonía... Ándale, eso le pasa por... Pues no sé, ¿sabes? Por verme todo el rato. Eh... Mi compañ... No, este vato tiene perks. Tiene altos perks. Tiene altos percasos. Tiene altos percasos, amigos. ¿Se murió? ¿Se murió? Lo maté. Espérate que tengo dos... Tengo dos corazones y medio. No puedo hacer nada con estos dos corazones y medio. Déjame agarro esta armadura de aquí. Déjame agarro esta armadura de aquí, papu. Por ahí. Y lo me aviento por aquí. Te hice la envolvente, amigo. Te hice la reenvolvente, brother. Ok. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a ir por aquí. No, hombre. Si este fuera un video normal, ya estaría gritando. O sea, estaría gritando unos niveles... Que se les romperían los tímpanos en este momento, ¿saben? Eh... Bueno, mi compañía iba a estar clausurada. O sea, iba a anular sus servicios... Por mantenimiento. Y así como que... Nunca en la vida me había tocado que me mandaran un correo... Para avisarme de que no iba a estar disponible el servicio. O sea, neta me quedé así como que... ¿Qué? O sea, no voy a poder hacer videos. O sea, no... O sea, ponle que a lo mejor... Grabar el video se hubiera podido. En la mañana. Pero no creo... Que hubiera podido... No sé si esto sea buena idea... O sea, una muy mala idea. Espérate. Ahí. Hopé. Bueno, está cerrado. Creo que era una muy, muy mala idea. Hola, amigo. El vato se espera a que vaya a bajar por ahí. Así que... ¿Me dejas bajar, amigo? ¿Me dejas bajar, por favor? ¿Por favor? Ah, ya gané. GG. Y como iban a clausurar los servicios durante ese tiempo, no iba a poder subir video. Entonces dije, mejor grabo un video a estas horas. Porque neta me lo acabo. O sea, es como que... ¿Pues qué hago? ¿No voy a poder subir video? Y dije, no, mira. Voy a grabar un video en la noche. Ya que también tenía muchas ganas de hacer algo así porque el dios walkie, el dios walkie, el dios walkie, esto lo hacía porque le iba mejor el internet y cosillas así. En 5, 4, 3, 2... Hola, mundo. ¿Cómo están? El día de hoy vas a ver el episodio número 13. Entonces me causó un poco de, no sé, o sea, nostalgia hacer algo así porque yo veía esos videos y era así como que, ay, ahora yo estoy haciendo esos videos para mis suscriptores y antes él los hacía para los suyos. Ok, GG. Pensé que me mataba, por eso me quedé callado, me quise concentrar y tratar de matarlo porque también el teclado, no sé si se escucha mucho en el micrófono, que por cierto chicos, el micrófono es calidad de estudio. O sea, calidad, o sea, si un cantante quiere cantar su canción, eh, ay no, me dio doble hit y me mató. Bueno, si un cantante quisiera cantar una canción, podría venir aquí y con el micrófono que me compré, podría grabar a nivel profesional. Tan así se los digo, no sé si ustedes lo noten, pero yo sí lo noto muchísimo. Y lo peor de todo chicos, es que mi suerte es aún peor. Después de dos horas de que me llegó la notificación esa de la compañía de teléfono que no iba a tener servicio, me llegó un correo de que la luz, la luz, el servicio de electricidad de la colonia, iba también a cerrar sus servicios por mantenimiento. O sea, o sea, ¿qué pido, no? O sea, es como que vaya... What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué rollo? Explotó el vato. O sea, explotó como... Como que los frijoles se quedaron en la huella. Déjame, voy y los... Otro que se muere. Oye, ¿qué pido? Se está muriendo la gente, ¿no? O sea, como que eso de que la gente se muere sola es un mito real. Oye, tengo más armadura, tengo más... Me pones veneno, me pones todo lo que quieras, pero ¿sabes qué? Tengo armadura full diamante, así que GG y todos a bailar. Al menos, aquí en mi ciudad, chicos, a esta hora estamos en temporada de frío. Entonces, me estoy... O sea, es que yo soy una persona bien, pero bien friolenta. Cualquier cosita le da frío. Entonces, ahorita mismo estoy que me muero de frío. O sea, los dedos los tengo súper congelados. Pero bueno, ¿sabes? No me gusta decir eso a cada video. No me gusta decir... O sea, poner excusas. A mí no me gusta hacer así. Yo simplemente si pierdo es porque, pues, no calenté. Porque no hice esto. Porque no hice el otro. O porque no era mi día. Pero, pues, no me gusta poner excusas. Oye. Oye. Hicieron una remasterización del mapa de Martian. ¿Este mapa no era así? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿lo cambiaron machine? Oye, soy hacker o qué pedo. Madre mía. Se llevó un pedazo re que increíble. Este vato me va a reventar la vida. Empújame. Puede que a muchos, desde hace ya rato, les haya aburrido el video y lo hayan quitado. Es normal, ¿sabes? Es normal. Yo los tengo acostumbrados con videos muy activos, muy gritando, muy emocionado. Entonces, si llegas a este punto, neta, eres un gran suscriptor. Y pon en los comentarios una carita feliz. Un emoji de carita feliz. Cualquier carita feliz. Y si estás en computadora, nada más pon dos puntos de mayúscula. Así nomás. O sea. O si quieres dejar un comentario junto con eso, pues también déjalo. Para saber quiénes son los que se quedaron hasta el final. O sea, no hasta el final, pero quiénes sí aguantaron más tiempo. Porque hay personas que, pues, no aguantan y todo el pedo. A ver, déjame, mato a esta persona. Y ahora sí te mato a ti. ¿Por qué? Porque tengo perks. Así que... A verdad, perro. A verdad. Tengo la ilusión. Tengo la sensación de que mejoraron todos los mapas. Ah, no, no, no. Se me hizo una... No, no, no. Olvídalo, olvídalo. Así que eso. Si te casas aquí, neta, qué épico, amigos. Y yo, como les digo, tenía muchas ganas de hacer un video de este estilo de hace mucho tiempo. Pero no me... O sea, como que decía, no, es que nadie lo va a ver. Porque, pues, no hablo como yo suelo hablar y cosillas así. Entonces eso mismo hacía que lo retrasara. Pero a final de cuentas, llegó esta situación en la cual me van a quitar la luz y me van a quitar el internet. Entonces, no tenía de otra. Lo que voy a hacer con este video va a ser mañana por la mañana, en vez de ponerme a grabar, me voy a poner a editar este video y cuanto antes lo voy a publicar. Para que se pueda subir. Y a lo mejor y no dura tanto el tema de que quiten el internet y la luz. A lo mejor y alcanzo a hacer directo, alcanzo a hacer cosas que regularmente hago todos los días. Porque yo de lunes a viernes suelo... ¿Ah, ya gané? ¿Ah? Pues, a bailar. Y, pues nada. Yo soy Cubo, gracias por verme. Y si eres nuevo, suscríbete. Y si ya estás suscrito, revisa que tengas activa la campanita. Porque a muchos de ustedes se les desactiva o no se fijaron y no activaron la campanita. Entonces, a mí me ayudaría mucho que activara la campanita. Así que nada chicos, yo soy Cubo, gracias por verme. Y nos vemos hasta la siguiente. Un saludo y hasta luego. Adiós. Bye. Adiós.